Sin duda va a sacar chispas a esta pelea. Siempre hay que ir y invitarnos. Daría del principio hace garantía del contacto y esta no es la excepción. Bueno, pues era la pelea que queríamos enseguida. Tuvimos que esperar dos años, pero éramos con paciencia y ya estamos aquí, estamos listos para dar una gran pelea. Nos volvemos a dar la luz y la luz y la luz. Si no se despega en el ring, entonces se va a hacer un hotel. Es frío. Si no se puede, pues al menos dar una buena exhibición.